Soy el más desviado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás usó lo que era un pase Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche llumbiosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de esta caída Yo volví a estar casi matando Y de mí que te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si lo traes para seguir tomando Salve el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras Dios encarte en su vencido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol que sueñó me vencieron Desperté casi amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hagué los monedas Que me trae más pa' comprar más vino Y yo friago no oí que rogaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Ya oh 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 oh